vamos a escuchar las declaraciones de lunes y justo al acabar el partido de la derrota de argentina ante uruguay 02 en la que jugarte el jugador del psg hizo un gesto muy obsceno de paul como por simulando que lo hacía pues algo a león messi y bueno pues leo messi ha reaccionado no le ha hecho nada de gracia también ha halagado a bielsa diciendo que ya se nota su mano en la selección pero bueno vamos a ver las declaraciones la reacción al polémico gesto de jugarte del que se va a hablar mucho a de paul con messi de por medio justo después de una falta que hizo messi de una buena jugada en aquel 5 de uruguay y como hemos dicho también del psg pues hizo falta y muchos jugadores de porfuga defenderlo pero bueno vamos a lo importante a escuchar a don leo messi no es normal normal esta clase de partido eliminatoria contra uruguay siempre siempre es así nada prefiero no decir lo que pienso pero pero bueno esta gente tiene que aprender la gente joven tiene una buena camada una buena selección pero tiene que aprender de los mayores a respetar porque este clásico siempre fue intenso duro pero pero siempre con mucho respeto así que que llega para mí y Gracias por ver el video.